Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! La Nación Ganadera de Güemes, la Nación por Güemes con la gente de Tamaulipas Pues nuevamente vamos con este camino allá a San Fernando de Bolipas agradecer a toda la gente que siempre hace posible porque nos viajemos a todos los patrocinadores aquí vamos a ver, son partícipes de todo esto, muchísimas gracias Restaurante Cuatro Vientos ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde recuerda seguir su página oficial por Facebook Restaurante Cuatro Vientos almuerzos y comidas, en su especialidad en los almuerzos huevo con machacado y también encontrarás machacado ranchero, machacado a la mexicana, cecina a la plancha asadero con chorizo a la plancha y esas tortillas hechas a mano y la mejor repostería de la región Restaurante Cuatro Vientos, kilómetro 119 Victoria Matamoros abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde recuerda su página oficial, Restaurante Cuatro Vientos con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto te puna humilde y sencillo, ahorrado y trabajador los esperamos con gusto en el Encinal Restaurante Cuatro Vientos, carretera Victoria Matamoros, kilómetro 119 y en la página de Facebook, Restaurante Cuatro Vientos para que nos sigan no puede faltar aquí la gente, mira, con naranjas como les había dicho, citricolas, viene mi compadre con una vaquera Padilla, vamos a pasar aquí el puente el río Purificación, que al parecer me habían comentado la pasada que ya también ya creo que ya lo reactivaron todavía no sé bien, voy a preguntar luego pero está muy padre aquí este río están los camioneros orgueros también y aquí vamos a pasar a donde están las miel, naranjas, eh, o naranjas tempranas salve a todos los paisanos y amigos de acá de Nuevo Padilla, Tamaulipa hay unos lugares ahí de cosecha de sorgo como le dicen, el sorgo, el oro rojo, que está aquí, que es de Tamaulipas ahora sí que, pues ya vamos para allá ya se quita el agua, pero miren lo más, huele bien rico ahorita tierra bocada, gente fresca, agua en el calor otro puente más, bueno esto está cerca nuevamente aquí va mi compañero Chuy el conductor designado dijeron la vez pasada que le echaran más en fundia a la canción la vez pasada no cantaste bien para San Carlos ahí también está una entrada aquí en el centro que hay hasta 58 kilómetros para sacar los Tamaulipas ahí derecho Tamatamoros, Tamaulipas y Reynosa Lubricantes el 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura Viento Huasteco especialistas en afinaciones automotrices cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina limpieza de inyectores con sistema presurizado cuenta con cambio de aceite de transmisión automática cambio de aceite de transmisión estándar engrasado cambio de aceite para diferencial y en la compra de aceite y filtro para motor la mano de obra es gratis y recuerda para este frío cuenta con anticongelantes de las mejores marcas y aceite en tambo, next door y Janssen recuerda teléfono 834-248-7507 y 834-248-7427 recuerda sigue la página Lubricantes el 13 aquí vamos a apuntar por Jiménez Tamaulipas Jiménez, saluda a toda la gente de por acá de Jiménez de Abasolo de aquí vamos, pasando saluda a toda la gente de Jiménez de Tamaulipas de por acá Jiménez de Abasolo aquí vamos, seguimos a rumbo a San Ferran todos estos rumbos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos saluda a toda la gente de por estos rumbos de Jiménez de Abasolo aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos a rumbo a San Ferran de arriba a Tamaulipas comparen aquí vamos por las norias, ahora sí que es parte de aquí ya saben camarón, por aquí venden mucho el camarón seco lo que es también el cítrico lo que es también pues mucha miel también por estos rumbos de por acá vamos a tener toda la raza que está por los puestos aquí también el machacado la carne seca y pues bueno aquí vamos un lugar clásico aquí de a ver si de regreso llegamos aquí para a ver si compramos un camarón o algo y pues bueno aquí estamos ya en las norias ya vamos a llegar a San Fernando pues Dios me lo desliga mucho recuerden ahí está cruyas para adentro y también lo que es Burgos Tamaulipas hay más de las que nos vemos aquí estamos pasando por las norias esta es la caseta agropecuaria ya mero llegamos a San Fernando antes de llegar a San Fernando nuevamente nos agarró aquí el agüita pero esperemos que ahora sí que en el tiempo que esté calmadita el agua vamos a estar grabando ahí las escenas bendita agua mira el agua San Fernando Tamaulipas ya llegamos con el agüita que rico esperemos grabar ya cuando esté más tranquilo el agua y todo pero bueno como les digo todo se sigue y bendiciones con el agua ya estamos con el agüita y bueno gracias a Dios mucha agua mira el agua mira el trailer jajaja jajaja ya alcanzamos ahí se inicia ahora sí con el el pueblo de San Fernando de San Olipas aquí adelante miren estamos llegando ya a San Fernando de San Olipas un saludo a toda la gente y bueno estamos allá con el padre Hilario vamos a saludarlo y ahí ahora sí llegaste y lo que hacen las grabaciones en este día saludos a toda la gente de San Fernando de San Olipas bien llovido que estuvo ahorita vamos a estar visitando varios lugares en este día y mañana le seguimos hoy estamos allá reunidos con el padre Hilario y bueno muy agradecidos por ahora sí que también por ahí me decía que ya se va para Matamoros y bueno también va a salir como video de él va a recordarnos aquí todo lo que lo que es de San Fernando y estuvo en este pueblo por muchos años entonces y ahora se va a retirar a Matamoros pero bueno va a quedar este video de recuerdo que fue coincidencia que quedamos en este día bien pero bueno vamos a grabar aquí estamos ya en San Fernando de Tamaulipas y a seguir con las grabaciones Dios me lo bendiga mucho y yo te la to a la gente a la gente de San Fernando a todos los paisanos a todos los amigos muchas gracias ahí está por todos los ciudadanos ahí está la parroquia de aquel lado ya se ve en la plaza y aquí vamos a entrar en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba muy bueno aquí vamos ya repor que nos alcanza entre escuelas y caballos que se aliste los cadetes que a los venezos cuacos y en la presidencia aquí está la iglesia y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitanes de ser Mariscos Tula Calle Aldava número 4 Barrio Las Moras por ahí recuerden también cuentan con servicio a domicilio a partir de 80 pesos es sin ningún costo teléfonos 834-155-3445 y 832-104-6628 recuerden su especialidad filetes, cocteles, caldos, camarones pescado frito y también cuenta con milanesa, hamburguesas carnes pollo y mucho más recuerda su nueva dirección Calle Aldama número 4 Barrio Las Moras Mariscos Tula ¿Cómo estamos amigos? Pues ya estamos aquí en San Fernando, Tamaulipas y bueno agradeciendo aquí al padre Hilario este en el recibimiento ya estamos bien gordillos ahorita lo pudimos a comer yo creo que como estén amarrados yo creo que con esto el pollo y bueno muchas gracias padre gracias por ustedes por estar aquí y ser parte de pues de nuestra historia compartir lo que lo que somos es una es un privilegio sentir su presencia y hacernos también la oportunidad de demostrar lo de las cosas que estamos orgullosos de aquí de San Fernando vamos ahorita a participar ahí con Chuyarriaga es un hombre que es talabartero y que pues en todo momento siempre nos ha apoyado las actividades que hemos tenido aquí en San Fernando promoviendo promoviendo las cabalgatas promoviendo también el oficio Florea Reata y pues vamos a ver ahorita su trabajo y vamos a compartir la experiencia que él tiene con ustedes pues muchas gracias padre y bueno vamos a ver a Don Chuy compartan este video recuerden y arre por el alcance a ver por el alcance bonito es Ciudad Victoria es mi linda capital ¿Cómo estamos hoy? Pues aquí estamos ahora sí que preséntenos padre ¿con quién estamos? Pues estamos aquí en San Fernando en la colonia Loma Alta este aquí con un gran amigo de todos San Fernando conocido como Chuy Chuy tu talabartero él de oficio talabartero y nos ha acompañado en todas nuestras actividades de cabalgatas y pues de oficio tiene este compromiso y este gusto de hacer de hacer todos los útiles accesorios que pueda usar un buen cabalgero ahora sí pues aquí como estamos viendo talabartero los talabarteros son los que hacen y talan ahí por ahí lo que es la piel ¿qué viene siendo? Chuy tu piel de que? pues de todo tipo más que nada de becerro y de barra de marrao de marrao también? también ah miren y pues ahí estamos viendo imáquines de lo que él ahora sí que pues fabrica la mayor parte viene siendo ¿cómo se llama? accesorios accesorios pero viene siendo ¿cómo se llama? aquí este tipo este tipo de tallado es cincelado 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 y este pues bueno ahora sí que tiene una gran variedad ahora sí que hace que son portacelulares cachas para pistola los cintos que son muy así que pues siempre quien no usa cintos este ahora sí es incelado que están muy bonitos este muy rústicos también por ahí vemos fustes de caballo ¿qué es lo que hace con los fustes de caballo? las monturas las monturas ahí lo le... usted le monta todo todo el pellejo como dice es lo que lleva ahí lo que estamos viendo ahí está ahí lo que es una... una... un fuste que está solo pero ahí ya lo va forrando con todo lo que es el cuero ahorita me estaba diciendo que va a hacer unas... este... ¿cómo se llama? ¿lo que está llamando? chaparreras chaparreras para herrar para herrar mire pues todo eso lo encuentro aquí ahora sí con mi compañero con Don Chuy que ya tengo un producto de hace años estarlo ahí tratando, conociendo y pues sin querer queriendo con ese chavo ahí se nos dio ahora y también pues buen floreador oiga sí ahora sí que ya platiquenos donde aprendió todo esto el arte muy mexicano bueno la talabatería la aprendí en Estados Unidos pero lo que es charrería y lo que es floreo lo aprendí en Aguacera en Aguacera porque usted es originario de dónde? yo soy originario de Tula de Tula, Tamaulipas de la familia... Acuña un saludo a la familia Acuña por allá Tula, Tamaulipas y pues bueno mira por acá lo encontramos ahora sí es el único talabatero aquí lo que es en San Fernando, Tamaulipas en esta región y casi en todo lo que es la frontera ya de victoria para abajo de hecho tenemos el gusto aquí en el municipio de San Fernando de tener un lienzo de charro en el nombre de Jesús Arriaga Acuña en el ejido ah se lo pusieron? si en el honor de ponerse por que cuide a los iniciantes aquí de todo esto en que ejido es? en la libertad en el ejido de la libertad y bueno pues agradecemos a toda la gente que por allá de que muchas gracias pues que va así pues ya quisiera también a ver si me ponen el nombre de antes se va padre? es un honor ese que bueno muchas felicidades estoy muy agradecido con la gente de la libertad a ver si esta pasando se puede ah pero dice que es un ejido de aquí verdad? un ejido de aquí un ejido de aquí ahí lo vamos a buscar para pasar también las imágenes donde lleva su nombre pues es un honor que bueno si es un honor siempre dicen honor a quien honor merece que bueno tiene merecido es el único que he visto parado arriba del caballo arriba de la silla de pie montando y floreando la riaje haciendo las saltas como se llama eso? floreo? de exhibición una gran exhibición al caballo parado en la silla de caballo sin que el caballo se mueva y el de pie y haciendo los ricos sobre la riaje la verdad nada fácil nada sencillo y este y un día yo nada más de canico le dije yo y ahora ponte mi sombrero y ponte a florear y lo dijo inmediatamente eso es lo mío así aprendí y así lo hizo aprender a florear sin querer ser como estamos amigos y seguidores de espuelas en caballo recuerda ya tenemos las botas en tu disposición por ahí contáctanos por la página y recuerda todas las pieles todos los estilos solo para ti nada más contáctanos y recuerda darle like por ahí lo que es a la página y suscríbete por ahí al canal de YouTube recuerda si quieres botas contáctanos por espuelas en caballo Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza y desde entonces el sombrero ya es de la ganó el sombrero ahora sí que nos vamos con muchas felicidades este don Chuy sí pues ahora sí que ahí estamos viendo imágenes de todo lo que fabrica tiene alguna red social por Facebook sí talabartería 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 ahí vamos a poner el nombre de la talabartería para que lo busque si ellos quieren este polainas si quieren lo que sea personalizado se los hace como cuánto tiempo por si tardaría depende del trabajo depende del trabajo una polainas las hacemos dos horas dos horas pues bueno ahora sí que estamos aquí les deseamos ahora sí que con las redes sociales ahí se llama talabartería Arriaga que lo encuentran por ahí Pegu cualquier cosa personalizada todo lo que piden ah mira una pechera una pechera todo hecho a mano este ahora sí que todo todo un artesano eh con mucha visibilidad mucho y este también para que andan bien montados con las de estas de ahora las barras de pistola así es carteras si por si no se quiere la cartera también ahí lo que es personalizado se puede personalizar y pues bueno todo se encuentra ahí ahora sí que también este lo que son las las como se llaman correllones correllones son aquí de las escuelas y pues bueno todo lo que es para cabezadas todo lo que es para los caballos si aquí está y todo cincelado hecho a mano y ahorita por ahí vemos con que hace todo lo cincelado todos los apalos que tiene aquel que es que está allá de aquel lado es una prensa para cortar prensa para cortar bueno pues tiene todo eso tiene aquí esta máquina profesional tiene más cuero por allá y pues bueno ahí está fabricando más cosas que bueno estamos pasando las imágenes y pues ahora ha sido hecho muchísimas gracias por recibirnos y pues teníamos años que andamos haciendo esto y hasta que se dieron muchas gracias padre Hilario algo que le quiere decir a la gente a que lo gusten por tratar bien agradecido yo estoy bien agradecido con la gente de aquí de toda la región porque tengo bastante trabajo y eso quién le importa si ahorita en estos tiempos a veces está escaseado mucha gente le ha afectado todo lo que vivimos pero ahora sí que pues bendito Dios que tiene mucho trabajo y para que tenga más trabajo ahí contáctenlo por la página está la batería de Arriaga 100% acá ahora sí que es de Tula Tamaulipas 100% Tamaulipeco rededicando aquí en San Fernando Tamaulipas y pues muchas gracias padre por traernosla a conocer acá hasta su casa siempre será un gusto compartirlo a los amigos sí claro que sí y pues muchas gracias y aquí estamos desde San Fernando Tamaulipas y a re por los alcanceses Hotel Laguna Inn en San Fernando Tamaulipas tiene área de alberca reservaciones al 841-844-1727 Hotel Laguna Inn en San Fernando Tamaulipas cuenta con unas cómodas habitaciones Hotel Laguna Inn San Fernando Tamaulipas bueno agradeciendo a la señora Wendy por ahora sí toda la hospitalidad de este bonito lugar Laguna Inn recuerde cuando están en San Fernando Laguna Inn Dios me lo bendiga mucho y a re por que nos alcanza Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!